Si me dejas marchar, tendrás la última palabra, dijiste, no te pongas pimpinela. Dijiste, si me dejas marchar, tendrás la última palabra, dijiste, que las tendría todas. Fue verdad. Y a tu ausencia siguieron, sois los putos, y a tu ausencia siguieron, danza de góndolas en Venecia, ángeles de lágrima en París, pero en Praga, aún se mezclaban verdad y muerte bajo mi lengua. La garrapata de la nada, su sonrisa arácnida e inmemorial, deshubillando en cada pausa la certeza estígida. De lo que se fue y no volverá, te busqué en el andén tras andén del transeúnte, en el sentarse al borde del asiento del perpetuo pasajero que vive buscando en las mismas ventanas algo nuevo, en la insondable saciedad del nómada, con su horizonte de zanahoria naciéndole en la frente y muriéndole en la suela, sin negarle tan siquiera la sombra de una huella o el parpadeo de una lombriz. Te soñé en pirámides de ascesis, abscesos de pavor y trances de vómito hacia abismos de hiel. Te fui fiel a través del zarzar de la traición primero, en el vanidoso mutismo del mártir, y después, en la marchita mansedumbre del adúltero que como sentado en un columbio calla y se deja amar. He mentido tanto para llegar hasta aquí, en nombre de una lucha en busca de una causa, de una suerte de desgracia, de la que exprimir migazas de inapelable dignidad. Y así desperté, irrisorio, ha sido a las vetas del mármol del zócalo del baño, a la miopía que emana de las migas del pan sobre la mesa, y el paraedólico delirio contra la caleidoscopía de los cruces de caminos, donde nadie va a ninguna parte y todo pertenece a otro lugar. Te esperé, al pie de la escalera que toca las puertas del cielo, por la que habrán de bajar los malos y subir los buenos. Pero tampoco estabas allí. El recuerdo es traicionero, como un tostador viejo. Y ahora, que todo camino recorrido es mar de tinta, que toda senga conocida conduce esfinge sin enigma, sé que sigo siendo solo ruido y elizarse de un temblor hacia la vida. Pero tú, tú eres y tú bastas para ser perseguida y lanza estandarte y estigma de cruzada como el ojo de un dios tuerto o el perfil de una mañana. Y ahora sé, como ahora grito, que tú escribiste luz bajo el nombre de cada piedra, aliento de hiedra en la entraña de la estaca ciega y rebeldía, en las costuras de las mujeres bellas. Diente de sierra en el desgarrarnos del orgasmo totémico y delirio en el roce de las alas del céfiro que ha de salvarnos de este perpetuo caer atados que es la vida. Y ahora sé, como ahora vivo, que me diste la última palabra y todas las demás, y yo, a cambio, te dejé marcha.